¿Has probado un montón de ejercicios para tu pie para solucionar la fascitis plantar y no mejoras con ninguno? Déjame decirte que seguramente la solución o el problema esté en la pelvis. Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dar tres sencillos ejercicios que puedes realizar en casa sin apenas material para solucionar tu fascitis plantar para siempre. Pero antes de ir con los ejercicios, entender por qué sucede esto. Porque el que no entiende ignora y el que ignora no mejora. Cuando nosotros andamos necesitamos que nuestro pie prone. La pronación es una serie de movimientos que ocurren entre todas las articulaciones que tiene el pie cuya finalidad es absorber energía para devolverla en el siguiente paso. Vaya, que andar sea algo más elástico y eficiente y que no se convierta en gastar energía en cada paso. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando no tenemos acceso a esa pronación? Pues que no somos capaces de reutilizar la energía elástica que se genera al acceder a este movimiento. Y entonces acabamos por sobrecargar o estresar toda la fascia plantar. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces trabajamos con ejercicios de pronación directamente sobre el pie y estos no terminan de mejorar. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo funciona como una cadena. Todo está interrelacionado. Y vamos a verlo desde la pelvis hasta el pie. Para que se produzca la pronación del pie, cuando nosotros andamos y apoyamos el peso sobre uno de los dos miembros inferiores, necesitamos que este ilíaco rote posteriormente. Esto lo que va a producir a su vez es una rotación interna del fémur, que a su vez producirá una rotación interna de la tibia, lo que favorecerá una correcta pronación del pie. Porque si no tenemos estos movimientos en la pelvis, difícilmente vamos a acceder a la pronación. Por eso vamos a hacer una sencilla rutina de tres ejercicios que puedes hacer en casa para corregir toda la cadena, desde la pelvis hasta tu pie. Muchas veces este ilíaco no puede posteriorizar porque tenemos un montón de compresión en la zona entre el sacro y el ilíaco, lo que acaba por comprimir esta zona y no deja movilidad alguna al ilíaco. Por ello, lo primero que vamos a hacer es un ejercicio para abrir hueco en esta zona y que el ilíaco tenga más opciones de movimiento. Bien, una vez que tenemos esa zona con menos tono y ese ilíaco con un poquito más de movilidad, lo que vamos a trabajar es sobre el stack. Para ello necesitamos que las costillas y la pelvis tengan una alineación más o menos paralela. Y para ello necesitamos que el oblicuo interno y los isquios trabajen conjuntamente. Estos dos músculos lo que van a hacer es rotar posteriormente el ilíaco. Para ello vamos a hacer la siguiente propuesta. Por último, una vez que hemos trabajado ya toda la estructura, vamos a trabajar de forma más analítica sobre la estructura del pie. Para ello lo que vamos a hacer es forzar nosotros la rotación interna de la tibia para terminar de maximizar la pronación del pie. Para ello vamos a darle caña a este último ejercicio. Si estás en una fase aguda de fascitis plantar, intenta realizar estos ejercicios todos los días. Incluso si puedes, alguna vez hacerlo dos veces. No va a pasar nada. En el primer ejercicio te recomiendo una serie, pero larga, de unas 10 a 15 respiraciones suaves. En el segundo, 4 o 5 series de inflar el globo de unas 3 o 4 exhalaciones. Si ves que no tienes mucha capacidad de exhalar, puedes alargarlo hasta 5. Y en el último, otra vez, una serie larga de 10 a 15 repeticiones. Si te ha gustado el vídeo, de verdad que agradezco muchísimo un like, un comentario o una suscripción. Además, aprovecho para comentarte que si quieres tener estos ejercicios y muchísimos más para trabajar sobre todas las partes del cuerpo, te dejo en el link del primer comentario el acceso a mi biblioteca de ejercicios. Nada más, espero que vaya todo fenomenal. Nos vemos en el próximo.